Muy buenas tardes, estamos aquí para presentar este foro de experiencias de apropiación de tecnologías digitales e innovación en educación y vida cotidiana. Tenemos cinco ponentes, el primero de ellos será el doctor Roberto Canales Reyes de la Universidad de los Lagos Chile. El doctor Roberto Canales es profesor titular de la Universidad de los Lagos en Chile, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, doctorado en calidad y procesos de innovación educativa, magíster en informática educativa en el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera Chile, profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de los Lagos, diplomado en derechos humanos y función pública, una mirada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Universidad de los Lagos. Sus líneas de investigación son tres, uso y apropiación de las tecnologías para el aprendizaje, buenas prácticas educativas e innovación con apoyo de recursos digitales para el aprendizaje y competencias digitales docentes e innovación educativa en la formación inicial docente. Ha desarrollado proyectos nacionales e internacionales y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revista de corriente principal. Miembro de la red de apropiación de tecnologías digitales RIAT y coordinador por Chile del grupo de trabajo de CLACSO, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Doctor Canales, dispone de 20 minutos, por favor, para su ponencia. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pedir el apoyo, a ver si nos pueden proyectar la presentación. Bueno, lo que les quiero mostrar en esta oportunidad, yo creo que mirando el contexto de CLACSO y mirando también la instancia, intentaré transversalizar varios temas. Evidentemente la educación es uno de los temas importantes, pero quiero también tomar la revuelta popular en Chile, el efecto de la pandemia y cuáles son las nuevas esperanzas que nos decía en la mañana Manuel Castel con la nueva constitución en Chile. Así que intentaré en estos 20 minutos hacer esa mención. Este trabajo lo hemos desarrollado con Cristina Alarcón, que es parte del equipo de investigación. Entonces rápidamente, esto va a nacer un poco el itinerario, unos pequeños antecedentes históricos. La educación como un derecho, adelante por favor en la presentación. La educación como un derecho, la revuelta popular en Chile, la pandemia, el borrador de la nueva constitución y las conclusiones. Entonces, si se dan cuenta, es una mirada más o menos histórica, desde la desesperanza de un modelo de economía social de mercado bastante fuerte. Chile ha sido una experiencia a nivel mundial de cómo instalar una dictadura militar y luego un modelo económico neoliberal como rajatabla, como lo plantea Noemi Claim en su libro Terapia de Choc. Algunos antecedentes históricos. Bueno, en los 60 el foco fue la alfabetización, la alfabetización rural, la educación, no es cierto, educación popular. En los años 70, con el triunfo de Salvador Allende, se plantean los nuevos roles, la esperanza, la inclusión, la justicia social. Todo se ve truncado con la dictadura del año 1973, que fue un golpe cívico-militar, no es cierto, orquestado al interior de Chile, pero también directamente desde Estados Unidos. Evidentemente que los avances sobre educación, equidad, inclusión, justicia social, se ven totalmente truncados. En los 80 se instala esta lógica de la economía social de mercado y el rol del Estado como garante de la educación deja de ser preponderante. En los 90 y los 2000, si me pueden pasar en la siguiente, por favor. Entre los 90 y los 2000 estamos en democracia, sin embargo el modelo no se toca. Gobiernos progresistas, el modelo no se toca. Con Frey, con Elwin, con la compañera Michelle Bachelet, cambio y reforma evidentemente que hubo. Sin embargo el modelo, muy por el contrario, el modelo se profundizó. Y el 2006, y aquí viene un primer antecedente importante, está la revolución pingüina en Chile. ¿Qué pedían los estudiantes, los que marchaban en la calle? Derogación a la ley orgánica, derecho a la educación de calidad, fin al lucro de la enseñanza, el cambio de una educación municipalizada a una educación pública, estatal. En el fondo, ni siquiera se pedía gratuidad en la universidad, sino que se pedía la gratuidad para poder rendir la prueba para ingresar a la universidad. Los estudiantes que marchaban eran Camila Vallejo, Jordi Jackson y el actual presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cuáles son los impactos de la Constitución del 80 en la educación? Bueno, la educación desde una mirada del derecho no está considerada como un derecho fundamental. El Estado, la siguiente por favor, ¿estamos ahí? Ah, súper bien. El Estado no asegura, no asegura igualdad ni tampoco dignidad. El Estado lo que hace con la educación, lo aborda como un derecho prestacional, como la salud y como la seguridad social. Y acá hay una diferencia bastante sutil, que quienes estudian leyes entienden muy bien qué significa un derecho fundamental con un derecho prestacional. Un derecho fundamental, y cuando nuestras constituciones logran tener estos beneficios básicos de derechos humanos, cuando están como derecho fundamental, uno puede recurrir a la justicia para que se cumpla ese derecho. Pero en Chile, en el año 1980, paralelo a la Constitución, ¿no es cierto?, que instala la dictadura militar, que se creó con tres personas, entre ellos Jaime Guzmán, un senador que después desaparece de la esfera, se deja la educación como un derecho prestacional. En ese sentido, contrario a lo que dice, ¿no es cierto?, la norma internacional de los derechos humanos, y también el protocolo de El Salvador de 1988. Por tanto, el Estado no tiene esta responsabilidad por velar por la educación. Fíjense lo que decía la Constitución del año 80, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, los padres. Corresponde al Estado otorgar especial protección a este derecho, que los padres estén obligados a formar y educar a sus hijos. No es lo mismo el derecho preferente de los padres de escoger, que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque yo puedo escoger qué tipo de educación quieren mis hijos, y yo los puedo poner donde... Pero distinto a decir que los padres tienen el derecho preferente de educar a los hijos. Nosotros tenemos en Chile una educación privada y una pública. La educación privada ha hecho su efecto, su aporte, ha crecido enormemente, porque un modelo así se lo planteó, pero es un modelo de lucro. De hecho, el autor Belay nos plantea, la educación debiera tener como propósito el bien común. La educación privada, lamentablemente en Chile la mayoría no, porque su propósito es servir como de interés de su dueño. La educación garantiza el derecho universal a la educación. Bueno, veamos la educación como un derecho. ¿Qué pasa en Chile? Hoy día se ha mencionado también en este foro. La desigualdad es clave, es profunda en nuestros países, con una economía social de mercado que poco tiene de social. Chile es uno de los países miembros de la OECD, con mayores niveles de concentración de la riqueza. Es el segundo país con brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Hay un grupo reducido de personas que tiene mucho dinero y mucha gente que tiene muy poco. Inclusive se estratifica. Viven en comunas específicas, servicios específicos. Es como estar viviendo en Marte. Son comunas específicas. Que cuando vino, a propósito, le adelanto algunos resultados. Si se ha aprobado o no se ha aprobado una nueva constitución, el 20% dijo que no quería una nueva constitución para Chile. Y cuando vieron el censo de dónde venía la información, de estas tres comunas más ricas del país. ¿Cierto? Y el 80% del pueblo dijo que queremos una nueva constitución. Existe segregación social, se aumentan las brechas. Y evidentemente, eso viene aparejado con los niveles de aprendizaje entre los colegios públicos y privados. El nivel socioeconómico es una de las variables que más afecta a los resultados educacionales. Evidentemente, que Chile tiene acceso a internet. La cifra de la subsecretaría de telecomunicaciones plantea que 9 de 10 hogares tienen acceso a internet. El promedio es casi 2 celulares por persona. En términos de promedio. De hecho, en antes cuando exponía nuestra compañera Susana, hace poquito presentando otro trabajo, veíamos que existe a nivel mundial más de 5.000 millones de smartphones creados al día de hoy. Pero no existe un basural, digamos, para poder guardar o reciclar más de 5.000 millones de smartphones que existen en el mundo. Ahora, Chile tiene acceso, pero muchas veces es frágil e inestable y es de mala calidad. Y en varios casos, solamente existe el celular para toda la familia. Con el tema de la pandemia, hubo familias que tuvo que hacer esfuerzos sobre humanos, toda vez que no podía conectarse. Otro elemento que es fuerte también y que se ve el nivel de desigualdad que es el hacinamiento y la infraestructura tecnológica. Hay un nivel de hacinamiento de 390.000 viviendas y cuando asumió ahora Gabriel Boric se habla de 600.000. El 7,3% hacinamiento nacional, se incrementó un 22% en los nuevos campamentos, que son como chabolas en Europa, no sé cómo se llaman acá, favelas. Ha crecido fuertemente la inmigración también forzada. Entonces, estudiar en casa para un segmento, evidentemente que es un privilegio, porque están las condiciones, pero para la mayoría es un sacrificio. A pesar de tener acceso, existen brechas digitales entre las personas. Adelante, por favor. Por tanto, se empiezan a acumular diferentes elementos y yo creo que el tema de la desigualdad es clave. Y ya les decía que con mucho orgullo y con mucha lucha que hemos dado nosotros en las calles por estos gobiernos democráticos que hemos tenido, lamentablemente, ese fue el eslogan que más se veía en las marchas de la revuelta popular de octubre del 2019. No son 30 pesos, porque lo que provocó el estallido, y nosotros le llamamos revuelta, fue que estudiantes finalmente, similar a los estudiantes del 2011, saltaron un torniquete de la línea del metro y ellos decían que no son 30 pesos, porque eran 30 pesos que es muy poquito dinero, sino que eran 30 años. Y 30 años no solamente desigualdad, porque el hombre y la mujer finalmente nos adaptamos a las realidades, sino que nos cansamos de los abuso, de las colusiones, colusión de los pollos, colusión de los confores, colusión de las telecomunicaciones, colusión de todo. Entonces, nosotros tenemos una policía muy prestigiosa, nuestros carabineros. Evidentemente, el carabinero que andaba en la calle, muy prestigioso, pero los generales, los capitanes, grandes corrupciones que se veían, ¿no es cierto?, en diferentes esferas. Y por el otro lado, ustedes ya saben todo el análisis con el tema de la iglesia. Entonces, 30 años de gobierno democrático post-dictadura militar, debe de un Estado que está al debe en materia de políticas públicas, relacionadas a la educación con un foque de derechos, que considere la interculturalidad, el género, la inclusión. Entonces, estos eran temas de sueño, que se manejaban en la sociedad. Y ocurrió lo que ocurrió en Chile. Ocurrió una... Nosotros la llamamos estallido, porque el estallido, según los analistas, es algo espontáneo. Y esto no fue espontáneo. Esto fue una revuelta popular. Que todo aquello que representa la institucionalidad vigente, dictadura y post-dictadura, tenía que caer. Todo. Y bueno, la manifestación social es donde el pueblo de Chile sale a las calles en forma masiva a denunciar los abusos, la corrupción, la falta de oportunidades, que ya se los comentaba, en lo educativo, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Esto tenía dos salidas. El movimiento social, que no sabía con quién dialogar, con qué autoridad dialogar, porque eran movimientos feministas, movimientos de reivindicaciones indígenas, educativas, eran transversales de los trabajadores, por tanto no había un ente con quien dialogar. Y habían dos salidas. O era una revolución y estaban a puertas. Recuerden ustedes que Piñera sacó a los militares a la calle, estuvimos en estado de sitio, y era prácticamente casi estar en un espacio de guerra. Acá tienen imágenes de la Plaza de Dignidad, que se aprovechó de cambiar de nombre. Sin embargo, un mes después, el poder constituido, parlamentarios, diputados, senadores, que también tienen el 4% de aprobación a nivel nacional, son los 4%, logran tener un acuerdo, que se llama Acuerdo por la Paz y una nueva constitución. Y este acuerdo, casi todos los partidos de izquierda, lo rechazaron. Y aquí es donde viene la mirada, la perspectiva, la visión que tuvo este señor que está acá, que es Gabriel Boric. Él se sentó a la mesa y dijo, es la salida para Chile, y firmó el acuerdo por la paz. Y muchos partidos de izquierda tomaron distancia de ese acuerdo pensando en que no estaban todas las garantías. Por ejemplo, para crear y reactar una nueva constitución, no estaba el tema paritario, que lo plantean algunos partidos en particular. No estaban los escaños reservados para los pueblos indígenas. Y en esas condiciones, Gabriel Boric firma este acuerdo. Sin embargo, se perfecciona un par de días después, un par de meses, y pareciera que es una de las pocas constituciones que fue redactada por 155 personas, la mitad varones, la mitad damas, y 16 escaños de pueblos indígenas. Y otra particularidad, que lograron presentar candidatos que no fueran necesariamente partidos políticos, porque en Chile, con los sistemas de amarre, eran sistemas binominales, que este 4% de aprobación nacional, de alguna manera, ganaba siempre las elecciones. Y logró presentarse personas que dirigían los movimientos sociales, y se logró tener una mayoría en la nueva constituyente, que no necesariamente eran los partidos políticos, pero era fundamentalmente gente de la revuelta popular, de movimientos sociales. Bueno, pandemia y el derecho a la educación. Como todo, ya más o menos lo conocemos, y yo lo voy a pasar muy rápido, se suspenden las clases, el contexto social y económico de los hogares se ven sometidos a mayores niveles de incertidumbre, vienen los despidos, el cierre transitorio de fuentes de trabajo, la segregación aumenta, ¿no es cierto? La desigualdad en la educación se produce, dice Mayor, en el periodo de escolaridad. La cura importa, pero después de los 8 o 9 años de vida, es mucho más evidente, y diferentes estudios así lo señalan. El 44% de los escolares chilenos siente que ha aprendido poco o nada durante la pandemia, y la variable hacinamiento correlaciona positivamente con los contagios en pandemia, y a su vez, es una de las razones para que haya existido distancia en la educación en vez de educación a distancia. Que es el primer mensaje que dejamos. Y ya les comentaba yo el nivel de hacinamiento que tiene Chile. ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación en pandemia? Son las características de los derechos humanos. No hubo disponibilidad. Yo no le he dicho adelante, pero avance, no más, por favor. No hubo disponibilidad por el Estado, no hubo accesibilidad, no hubo aceptabilidad, ni tampoco hubo adaptabilidad. Que son algunos principios de los derechos humanos. ¿Qué aconteció con la apropiación de las tecnologías? Que es un poco lo que nos convoca acá, tecnología, educación, pero yo ya les dije que iba a combinar un poquito la historia, porque lo que les voy a contar es noticia en desarrollo. Es noticia en desarrollo. Bueno, ¿qué aconteció con la apropiación? Estamos desigualmente conectados. Quienes usan Internet solo a través del celular tienen menor nivel de habilidades digitales y usan Internet para una menor cantidad de actividades de carácter intelectual. Menores desafíos de carácter intelectual. Más bien de carácter emocional, mediático, ¿no es cierto? Se habla de subconexión. Ya mi compañera Silvia va a hablar ahora de la ciudadanía digital. Nosotros estamos hablando de ciudadanos de segunda clase, ciudadanos digitales de segunda clase, porque no tenemos acceso, no tenemos derechos desde el punto de vista de la ciudadanía digital. Hay diferencias entre el nivel de uso y la disposición para utilizar las TIC de modo académico. Bajo uso en clase por parte del profesorado, que son líneas de investigación que se abren, se valoran las tecnologías, pero no se sabe cómo enseñar con ellas, que son otras de los trabajos que he ido derivando en estos últimos tiempos y que ya se ha trabajado bastante al respecto. ¿Qué opinaron los profesores? Delante de la compañera Delia nos invitaba de las investigaciones que más se han hecho en torno a los profesores. Algunos nos decían que bueno, fue un desafío para la creatividad, para la sobrevivencia, para la innovación, para la adaptación y la autoformación. Se priorizó trabajar contenidos esenciales, la interconexión social, el contacto humano, integrar asignaturas. La interdisciplinaridad fue clave, las duplas psicosociales, los programas de integración escolar. Pero claro, lo que nos preocupa es la salud mental de nuestros colegas y de nuestros estudiantes. En Chile está pasando un fenómeno que es altamente probable que sea similar en vuestros países, el tema de la convivencia escolar. Mucha violencia entre los estudiantes, agresiones de profesores, discusiones que los niños no logran resolver entre ellos, niños y niñas. Casuísticamente, me ha tocado intervenir en la calle, yo me he bajado de mi vehículo a tratar de apartar peleas entre niñas porque un nivel de agresividad tan alto. Y eso ha sido producto de todo el sistema que nos ha sometido a la pandemia, sumado a los temas de desigualdad. Nosotros venimos ya con el tema del estallido social, nos tuvo 5 clases conectados de sitio casi 6 meses. Luego, en marzo del 2020 comenzó la pandemia, entonces llevamos 2 años y medio prácticamente encerrados. Todo eso provocó, evidentemente, estos niveles de estrés que son temas de preocupación hoy día. Más que los niños se pongan de acuerdo en qué contenidos tienen que abordar, porque fue la primera desesperación que tuvo este gobierno neoliberal. ¿Cómo? Nivelamos a los niños en contenido y todo el mundo desesperado y el ministro insistiendo que tienen que mejorar los contenidos y la cobertura curricular y por otro lado los gremios de los docentes peleando fuertemente por la salud mental de los profesores, la salud mental de la familia y de los niños y las niñas y que fue un tema que no querían escuchar. ¿Qué aconteció en realidad? La experiencia docente en pandemia derivó a prácticas educativas remotas de emergencia, que eso fue lo que en el fondo aconteció. Ya lo decía un compañero español en nuestro encuentro de la RIAT de hace un año, que no fue un apagón o una interrupción de lo pedagógico, sino que se reaccionó a los contextos, ¿no es cierto? Se preparó material y todo lo demás por parte de nuestros docentes, que evidentemente la escuela sale fortalecida de este proceso. se desplegaron prácticas de enseñanza y aprendizaje, a veces pedagógicamente deficitaria, pero era lo que había en ese minuto. Y fíjense ustedes que la pregunta que se señalaba en el foro anterior, ¿cuál fue el rol del Estado? Evidentemente, que lo poco y nada que nos queda del sistema público fue lo que más rápido reaccionó y fueron los que más se acercaron a aquellos estudiantes con necesidades. Bueno, aprendizaje ubicuo o aprendizaje flexible son los nuevos temas que vienen que no los voy a profundizar por los temas de los tiempos y los horarios. Y aquí lo quiero contextualizar con el borrador de nuestra nueva Constitución. Los constitucionalistas, los 155, creo que hoy día de 7 a 8 va a estar la expresidenta de la Constituyente, Elisa Loncón, creo que va a estar de 7 a 8 en la carpa principal. Nuestros constituyentes entregaron el borrador hace dos semanas de la nueva Constitución, 155 que realmente quedaron 154 porque uno tuvo que evidentemente renunciar. Y bueno, viene todo el poder comunicacional, el poder económico y el poder político que está en manos de los poderosos. Desprestigiar la constituyente, gente que no tiene idea, gente que no sabe, y todos los medios de alguna manera intentando entregar este mensaje falso que el documento que se presenta es peor y que la gente rechace, cinco minutos, que la gente rechace porque de esa manera ellos ahora sí se están poniendo de acuerdo en el Parlamento para que baje el quórum y puedan reformar la Constitución del año 80. imagínense ustedes la estupidez que están instalando en el colectivo de las personas. Y aquí nuevamente lo conectamos con la presentación. Las redes sociales, la tecnología son los que nos permiten salir de este tema porque rápidamente nos empezamos a organizar los comandos, los grupos, las coordinadoras porque las redes sociales es el espacio entre comillas más democrático que tenemos para hacer llegar los manuales, las conquistas, las formas de esta nueva Constitución. ¿Qué pasa en temas de educación? Por ejemplo, y este es el libro que se creó desde la propia Constituyente. El artículo 16 plantea que todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado como derecho fundamental. ¿Qué hay establecido como un derecho fundamental? Recuerden que el derecho fundamental es aquel que uno puede ir a poner un recurso ante la justicia. ¿Qué más? La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo. No sexista y se desarrollará de forma contextualizada según los territorios. ¿Qué más dice esta propuesta de borrador que tiene que ser previsitada ahora el 4 de septiembre? Mire el artículo 17. La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. De alguna manera también lo consagrada la Constitución del 80. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, será de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, no se regirán por los fines y principios de este derecho y tendrán prohibida toda forma de lucro. ¿Qué significa no discriminar en su acceso? La Constitución del 80 permitía discriminar en el acceso porque nosotros tenemos muy buenos colegios particulares pagados, el francés, el alemán, colegios de muy buen nivel, ¿no es cierto? Pero usted para poder ingresar a esos colegios tenía que aportar con el recurso económico. Si usted no tenía el recurso económico, ya era problema de las familias, ¿no es cierto? Y no garantizaban este acceso. En cambio, hoy día, quien quiere ser parte del sistema educativo tiene que regirse por la norma que establece la nueva Constitución. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. Es decir, el Estado recupera este trabajo que venía haciendo en la última década hasta que se trunca con el presidente Salvador Allende que ya todos conocemos cómo terminó su vida. El artículo 20, los estudios de educación superior conducente a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que terminen la ley. Imagínense esto. En Chile. Oiga, en Chile, para que nuestros hijos pudieran estudiar en la universidad, aquí tengo un par de colegas chilenos, nosotros teníamos que ver préstamos en los bancos. y cuando nos daban el crédito fiscal universitario, el niño nos avisaba y llegaba a la casa, papá, me dio un crédito al banco y en casa lo que hacíamos era una fiesta. Saltábamos porque el banco nos prestó no sé cuántos miles de dólares para que el niño pudiera terminar su carrera. Sin embargo, hoy día se consagra en la nueva Constitución que la educación superior tiene que ser gratuita. Y ya saben, ese poder constituyente, el poder constituyente, diputados, senadores, no les conviene porque también viene una ley que no es educativa así que no se las traje porque dijeron el Senado dura ocho años, ahora va a durar cuatro años y va a haber un Parlamento regional. Es decir, les cambia la lógica al poder constituyente, al poder constituido, le cambian un poco el paradigma, le cambian el paradigma al empresariado, al poder, no es cierto, económico y evidentemente que no les conviene que la educación sea gratuita, acceso universal a la educación y todo estos elementos. Los estudios de educación ya dijimos, ah, la constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios, la del 80 no lo reconocía. Chile se declara como un país plurinacional y fíjense lo interesante, los pueblos originarios para desarrollar sus propios, pueden desarrollar sus propios establecimientos educacionales o instituciones que administren este sistema educacional. que es una cuestión que es impensada. ¿Por qué se logró eso? Porque había 16 escaños reservados. Porque claro, la mirada que nosotros tenemos, que evidentemente somos mestizos, solidarizamos, estamos con ellos, pero en ningún caso íbamos a optar por esta normativa. Y hoy día la constitución así lo plantea. Pueden tener su sistema de administración educativo, lo ideal sería que administren su sistema también civil, judicial, policial, si tiene las condiciones y no criminalizar al pueblo mapuche que hoy día está en un estado de sitio permanente en nuestro país. Gracias. Gracias. Quise agregar temas de tecnología también. Se consagra la nueva constitución, el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, al pensamiento y al lenguaje tecnológico. El derecho al acceso universal y a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. Se consagra la constitución el derecho a la protección de datos personales, a servicios básicos de comunicación. Delante me escribía Mario Vargas que uno de los constituyentes sabe que yo estoy acá. Nada. Gracias. Aló, aló. Vale. Bien. Le damos las gracias a Roberto Canales por su presentación. Y bueno, continuamos con Silvia Lago Martínez. de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Silvia es socióloga con estudios de posgrado en políticas y gestión de ciencias y tecnologías de la UBA. Investigadora categoría uno en el sistema nacional. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, donde dirige el programa de investigaciones sobre la sociedad de la información y coordina el equipo de investigación Sociedad, Internet y Cultura. Es co-coordinadora de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales, RIA. Forma parte del grupo de trabajo de CLACSO, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades y participa en la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS, siendo parte de su comisión directiva entre los años 2009 y 2013. Sus temas de actuación incluyen estudios sobre la apropiación de tecnologías, cultura digital e innovación en las industrias creativas, brecha digital y políticas públicas para la inclusión digital, educación y tecnologías, ciudadanía digital y apropiación tecnológica en movimientos sociales. Profesora Silvia, desde ahora tiene 20 minutos, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tenemos un poquito tiempo, así que vamos a hacer un poco más rápido. Después de la emotiva presentación de Roberto, creo que va a ser difícil presentar esta ponencia, pero bueno, todo tiene que ver con todo, nuestro mundo en este sur global que es nuestra región. Bueno, esta presentación, ciudadanía digital en América Latina y el Caribe, nuevas dinámicas de participación y poder, tiene muchos interrogantes, quiere decir que esto está en construcción en realidad, no hay nada completamente desarrollado y bueno, surge con el equipo de investigación, debo nombrar a Romina Gala, a Flavia Samaniego, a Martín Geldra, a Nayi Méndez, todos becarios del instituto y tesistas que están trabajando sobre distintos abordajes, pero con estas cuestiones, así que en la discusión colectiva nada es completamente individual. En esta mirada de, a ver, la discusión acerca del activismo digital o la aparición de esta nueva forma de acción colectiva que a veces marquetineramente, otras veces desde la academia, bueno, por distintas razones aparecen rótulos, ¿no? Entonces, bueno, activismo digital que en realidad son activismos digitales, son muchos, no hay un solo activismo, pero bueno, nos costaba mucho cómo abordar este fenómeno teórica y analíticamente, porque ya el concepto de movimiento social es cada vez más difícil de definir y de acotar en función del objetivo de estudio que uno tenga porque con la pluralidad de experiencias existentes se dificulta conceptualmente su identificación, de hecho, acaba de hablar Roberto de un estallido o de otra forma de conceptualizar, antes otra colega habló de multitudes conectadas, digo, han surgido y tiene mucho que ver con esto las tecnologías e internet en particular, han surgido nuevas formas de acción colectiva. Por otra parte, en la esfera pública digital se vuelve difuso lo que se considera privado y lo que se considera público, desde ya las redes sociales digitales se usan para la vida privada, pero también para la militancia, el activismo, o sea que esa distancia es muy difusa entre sí y lo mismo ocurre con una acción individual y una acción colectiva, antes, bueno, antes, en general se concibe que la acción colectiva forma parte de una actividad en la cual hay que ponerle el cuerpo y en esto me recuerdo mucho a los estudiantes chilenos justamente porque los entrevistamos en el periodo de movilización hace algunos años donde eran muy reprimidos en sus universidades y ellos decían bueno, nosotros usamos mucho internet pero hay que poner el cuerpo y poner el cuerpo era que te peguen, que te echen, que te encarcelen, en esta cuestión parece que una campaña donde uno pone un clic y dice yo adhiero también puede la persona que lo hace puede decir bueno, yo formo parte de una acción colectiva para lograr, por ejemplo, la baja de las tarifas de internet. quiero decir con esto que en realidad esto es bastante complejo es muy difícil de entender que es cómo categorizar y cómo conceptualizar las distintas formas de intervención social, política, cultural en la región en su conjunto. Por lo tanto para estas organizaciones que ahora voy a pasar a comentar descartamos el tratamiento de movimiento social porque no consideramos que sea un movimiento social al estilo de lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo movimiento ambientalista, animalista, movimientos estudiantiles, movimiento de mujeres, feminismos, etc. sino pensamos que en realidad abreva esta acción de estas organizaciones que vamos a denominar organizaciones movimientos por los datos abiertos, movimientos de derechos, ahora lo vamos a ver. al menos dos de las categorías que ella y otros autores plantean haciendo algunos cambios que me parecieron que efectivamente se puede identificar más o menos claramente cuando uno hace una investigación del tipo de lo que hicimos nosotros. Por un lado la ciudadanía entendida como participación e inclusión digital y esta apunta a la definición más básica de ciudadanía digital que es la capacidad de poder conectarse en línea y realizar educación en línea, trabajar en línea, etc. Hay efectivamente iniciativas institucionales y no institucionales tienen que ver con el Estado o las políticas públicas que ya se habló aquí y otras en conjunto organizaciones Estado o las propias organizaciones que han desarrollado una actividad intensa pensando justamente en incluir a los grupos más vulnerables, en pensar en las segundas y terceras brechas digitales, en la alfabetización digital, las competencias, desarrollar competencias y habilidades digitales. El foco está puesto ahí, lo que no quiere decir que no haya otros intereses de organizaciones que se ocupan de estas temáticas. Y luego otras organizaciones que se denomina como nuevas formas de participación y dinámicas de poder en el espacio digital que ya son diversas, hay desde iniciativas de poder, desde instituciones tradicionales y acá la autora está pensando en los partidos políticos que surgieron al calor de la expansión de las tecnologías, los partidos pirata, nosotros teníamos partidos de la red, también en cada país y en la región hubieron varias experiencias, algunas, no sé, el movimiento, el partido tres estrellas tuvo un impacto a lo largo del tiempo, bueno, diferentes expresiones. Y luego tenemos otras iniciativas no institucionales que operan y se organizan en red y buscan el cambio social que son efectivamente las que abordamos y aquellas que toman iniciativas para el control y el enfrentamiento con las grandes corporaciones de internet. Ambas están por supuesto muy vinculadas. De manera que dentro de estas nuevas formas de participación y dinámicas de poder nos vamos a enfocar en los activismos digitales que trabajan fundamentalmente con el enfoque de derechos digitales o con el enfoque en contra del capitalismo de vigilancia y el control de las plataformas. No solamente derechos digitales sino neutralidad de la red, soberanía digital, protección y ética de datos, etcétera, lo vamos a ir desarrollando. Si tenemos tiempo. Bueno, el objeto de estudio de esta investigación es las organizaciones sociales con enfoque de derechos digitales y activismo de datos. Esto no es tan claro en realidad. O sea, hay organizaciones que también tienen enfoques de derechos pero que en realidad no tienen entre su misión u objetivos decir claramente derechos digitales. Digo, también es un concepto que de alguna manera tiene límites difusos en cuanto al activismo y nos preguntamos cuáles son sus antecedentes, qué problemas se enfrentan y cuáles son sus demandas, quiénes son sus oponentes, qué estrategias y repertorios de acción llevan adelante y su incidencia. Es una investigación cualitativa, involucró mucho trabajo de contenido de la información obrante en internet pero también realizamos entrevistas personales antes de la pandemia y a distancia durante la pandemia. Bueno, para dar cuenta de la primera pregunta, ¿cuáles son sus antecedentes? En realidad lo primero que nos preguntamos, bueno, acá hay muchas cosas que estamos escuchando que ya tienen un largo recorrido. Entre ellas y para mí la más significativa es toda la discusión de internet como bien común, el concepto de cultura libre y toda la discusión entre software libre, código abierto y las licencias copyleft que si bien esto no ha desaparecido, por supuesto que sigue vigente como, no solamente como objetivo sino como activismo, pero tuvo un pico de desarrollo hace unos 10 años. De hecho, nosotros hicimos un documental llamado Cultura Digital donde entrevistamos a varios referentes de estas organizaciones. O sea, que esto marca un antecedente en tener como objeto de disputa internet y promover transformaciones en el ámbito de internet. Y esta discusión de internet como bien común, no se hablaba de internet como derecho humano hace unos 10 años, aunque algunas hayan sido algunas organizaciones ya habían pronunciamientos en esa época, no sé, la carta de APC de 2006 y ya la UNESCO en el 2012 ya empieza a hablar de derechos en internet, etcétera. Pero bueno, una cosa es lo que pasa a nivel más superestructural y otra es lo que ocurre dentro del activismo y la lucha cotidiana, digamos. Otro antecedente importante también en el último diseño es todos los debates en torno de la neutralidad de la red que cooperaron las organizaciones en mayor o menor medida dependiendo del país en los marcos regulatorios en la región. Nosotros particularmente analizamos Brasil, Chile y Argentina, cuánto las organizaciones sociales habían participado en las leyes que finalmente se terminaron aprobando, leyendo hasta las discusiones en las legislaturas y demás. Ahí, el problema es que muchos de estos marcos regulatorios que estaban destinados a la discusión sobre la neutralidad de la red hoy en día ya tienen que ser vueltos a considerarlo, o sea, ya han quedado un poco atrás o hay que pensar nuevos problemas. Y otro movimiento interesante que también tiene mucha fuerza todavía que este tiene cierto grado de institucionalización al igual que el de la neutralidad de la red, las organizaciones sociales eran convocadas, a veces expertos, en Argentina más que organizaciones se convocaban expertos para especialistas que en general representaban a la sociedad civil. El acceso abierto, gratuito, en Internet de la Información Científica, una iniciativa muy institucionalizada, digo, el propio Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica brega por el acceso abierto y gratuito, etcétera. De hecho, se han creado en Argentina en particular y en otras regiones reglamentaciones acerca de que toda la producción científica tiene que estar disponible en acceso abierto, pero bueno, tenemos un problema de ejecución porque en realidad al final no está, pero hubieron bastantes iniciativas al respecto, hubo alguna reglamentación pero la ejecución falló. Adelante. Bueno, ¿cuál es otro de los temas o los problemas que enfrentan, que todos los conocemos, hemos hablado, se ha hablado en la mesa anterior y seguramente se va a seguir hablando de ellos, que son los que están relacionados con esta noción de derechos, ¿no? Por un lado, el derecho básico de acceso a Internet, a la equidad y la igualdad, hay, a ver, hay organizaciones que ponen el foco fundamentalmente en esto, aquellas que tienen que ver con libertad de expresión y derecho a la comunicación y los problemas de discriminación, violencia en línea, estoy sintetizando, esto es mucho más complejo, y privacidad y protección de datos personales. Acá tenemos una de las cosas interesantes, porque nosotros lo venimos trabajando también desde que trabajamos movimientos sociales y hace mucho tiempo es mirar la estética, entonces les voy a poner algunas imágenes que están colgadas en los sitios web de las organizaciones porque quería dedicarle ahí unas palabritas al tema de la estética que utilizan para transmitir el mensaje, bueno, para motivar a la acción, etcétera. Bueno, este es un grafiquito muy interesante de qué son las redes libres comunitarias y descentralizadas de Internet de Alter Mundi que es una organización argentina, pero esto está en toda América Latina e inclusive cooperaciones institucionalizadas entre estados y fundaciones para colocar Internet en los sectores donde no existe, pero bueno, las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la igualdad y de alguna manera la equidad no tienen que ver solamente con el acceso sino también hay movilizaciones que se han hecho sobre todo en formato de campaña por que se considere Internet como un derecho humano, que las tarifas sean consideradas un bien público que por lo tanto las tarifas en nuestro caso deberían estar subsidiadas como otras, bueno, mucha campaña que explotó muchísimo durante la pandemia porque por supuesto ahí apareció como ya lo comentaron se puso en evidencia lo que sabíamos y conocíamos pero que fue tan crudo que costó, costó un poco. Otra, las cuestiones que tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión es un tema también complicado porque bueno, por un lado está toda la discusión que tiene que ver con los contenidos en Internet y que en realidad las grandes corporaciones no se ven limitadas sino que ellos mismos hacen sus propias evaluaciones de contenido. El Observacom por ejemplo hace un estudio en donde ve efectivamente toda la cantidad de información que las mismas plataformas van eliminando, bueno, cómo no cumplen sus términos y condiciones, muchas organizaciones han trabajado en eso. Bien, el tema de la infodemia que fue un tema muy preocupante que lo sigue siendo a las organizaciones chequeadoras de América Latina que ya existían porque nosotros entrevistamos a Chequeado que son colectivos de periodistas en realidad que se dedican a chequear las noticias a través de tecnologías en realidad de lo que llaman ellos los chequeadores y tuvieron una acción muy importante inclusive la TAM también hizo un desarrollo de este tipo etc. Por favor si quieres pasar. Bueno, otro de los temas importantes tienen que ver con los ataques de trolls que ya lo comentaron acá así que no voy a abundar lo importante es que estas organizaciones efectivamente se dedican a crear como manuales para sobrellevar y enfrentar a los ataques de trolls también lo que tiene que ver con los mensajes de odio que efectivamente este es un tema que está cada vez más fuerte y que ya ha sido tratado también por organizaciones multilaterales y ha puesto definiciones en lo que son los mensajes de odio etc. pero que efectivamente provocan muchos problemas en el ámbito de género disidencias etc. Adelante por favor Bueno, el tema de los datos el activismo de datos yo no considero que por un lado está el activismo con enfoque de derechos y por otro o las organizaciones con enfoque de derechos y por otro las que se dedican al activismo de datos porque este es un activismo que tiene como mucha primero muchas dificultades como para poder enfrentar a las grandes corporaciones por lo tanto hay alianzas entre organizaciones internacionales organizaciones locales regionales y después hay mucho activismo destinado a este tipo de cosas que vemos acá el kit de civil cuidado vigilando a los vigilantes etc. Es decir como mucho trabajo de conciencia de enseñanza por parte de las organizaciones Bueno, brevemente los resultados porque acá me va a matar por los 5 minutos algunos resultados que obtuvimos en primer lugar algo que no es novedoso estas organizaciones operan del red de manera colaborativa desde una perspectiva situada en los problemas de la región pero bueno a diferencia de aquello que discutíamos en algún momento de las redes descentralizadas de horizontalidad bueno al interior de las organizaciones esto no ocurre porque no son movimientos sociales son organizaciones con un staff determinado entonces la articulación en redes entre las organizaciones pero no 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 acá no hay no es que hay una convocatoria para resolver las acciones que vamos a llevar adelante si bien los principales oponentes siguen siendo las grandes corporaciones y los estados en particular eso depende mucho de los gobiernos son gobiernos que abren más el juego por decirlo de alguna manera y las organizaciones pueden trabajar inclusive en incidencia en proponer cuestiones legislativas en otros gobiernos no eso depende y en realidad estas organizaciones trabajan mucho con con las con el estado ¿no? porque además brindan capacitaciones al sector público obtienen determinados financiamientos de las de las grandes empresas también ¿no? bueno y las imágenes forman parte de la estrategia y las prácticas comunicativas pero más que arte es diseño gráfico y esto también es una diferencia porque trabajamos mucho con el arte político y el arte en la protesta social pero esto es diseño gráfico en realidad es ¿cómo hacemos atractivo el mensaje no solamente de las acciones sino de todo el material? bueno rapidito la mayoría de las organizaciones emergen en el cambio de siglo en este último diseño salvo aquellas de larga tradición como ADC y APC perfil de los activistas no es tan fácil saberlo pero uno termina diseñando un perfil de quienes forman parte de esas organizaciones no de los adherentes que participan porque no tenemos acceso a eso pero sí hay un fuerte componente de la comunidad académica en estas organizaciones y en particular con los que trabajan en enfoque de derechos de abogados periodistas comunicadores es decir que estamos hablando de organizaciones con un nivel de conocimiento de habilidades y de nivel socioeconómico cultural de medio para arriba digamos pero también se suman aquellos que quieren volver a pensar en una internet como la que con un poder inclusivo y democratizador que tenía como utopía en su momento y tienen este lema en la internet de nuestro otra cosa interesante es que vuelven a surgir lemas que en otro momento lemas consignas que se utilizaron para otras cuestiones por lo tanto una de las diferencias más importantes que tiene que ver con las organizaciones es que estas organizaciones son muy profesionalizadas son organizaciones que tienen son fundaciones asociaciones civiles centros de investigación tienen recursos tienen personal rentado hay aunque identificamos algunos colectivos por sobre todo feministas que también son más radicalizados en sus consignas así que están digamos en un nivel de estructuración menor las estrategias de repertorio de acción recogen mucho de los repertorios que ya existen dándoles una impronta particular por ejemplo las campañas pero se trabaja mucho con la investigación la publicación de informes las revistas boletines se tiene este nivel de preocupación por la producción académica investigativa y de divulgación esto da sustento teórico ideológico permite la participación en las esferas de los de los gobiernos locales de cada gobierno porque pueden investigar cosas que tal vez es una información que sirve por lo tanto también dirigen muchos esfuerzos a la formación capacitación y entrenamiento de activistas social TIC por ejemplo está dentro de sus objetivos la formación de cuadros o de líderes cuadros es medio viejo ese término la formación de líderes de activistas y emplea muchos de sus esfuerzos en esto ellos no no trabajan con a ver no hacen actividades en la calle pero algunos tienen por ejemplo social TIC cuidados para manifestaciones en la calle bueno voy a cerrar no cuento más de las hay muchas cosas muy lindas de feminismo de mujeres muchas organizaciones destinadas al tema pero como vamos a tener una mesa posterior y que van a hablar mucho de eso no tiene sentido de manera que cierro con esto en este activismo digital se evidencia como una compleja trama de experiencias que con diversos matices reconoce en internet un ámbito de concentración de poder económico y político sus tácticas y estrategias apuntan a disputa de este espacio a la vez que desarrollan herramientas digitales para contribuir al cambio de lo público y lo social hay una diferencia entre cambio social impacto social eso es interesante el impacto tiene que ser algo bien concreto y bueno de manera que da cuenta de una ciudadanía digital que se va consolidando en la región vinculada con las dinámicas de distribución del poder y participación en la esfera pública nada más gracias muchas gracias Silvia por tu presentación invitamos entonces a continuación a Francisco Javier Moreno y Rosalía Vinocur por favor pasen adelante bien iniciamos entonces con Javier Moreno de la Universidad de Sevilla España Javier es investigador postdoctoral en el departamento de periodismo uno de la Universidad de Sevilla doctor en comunicación convención internacional por la Universidad de Sevilla dentro del programa comunicación y crítica de la cultura es también experto universitario en comunicación y desarrollo local cuenta con una amplia experiencia investigadora participando en proyectos de ámbito internacional y desarrollando estancias de investigación en la Universidad de Brasilia la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad París 8 y California State University Notre como docente ha compartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid en la Universidad de Guayaquil y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador así como en la Universidad Estadual Paulista en Brasil sus temas de investigación giran en torno a la apropiación social de las nuevas tecnologías y las políticas públicas digitales y en la sociedad de la información como autor ha coordinado diversas publicaciones como derechos humanos comunicación y luchas por la dignidad cultura latina y revolución digital matrices para pensar el espacio iberoamericano de comunicación ha participado como coautor de diversos libros entre los que destacan capitalismo financiero y comunicación políticas de comunicación y ciudadanía cultural iberoamericana economía política de comunicación digital y sociedad y políticas de comunicación buscas teóricas y prácticas participa de diferentes redes de investigación como la unión latina de economía política de la información la comunicación y la cultura y el grupo de trabajo de claxo apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades francisco dispone de 20 minutos por favor muchas gracias y bueno lo primero es agradecer a los participantes que me han precedido a los que van a venir después porque yo creo que el diálogo es muy rico y además como decía Silvia está todo conectado de alguna manera y no es casualidad también es porque hay itinerarios académicos y ya que van siendo biográficos compartidos yo creo que muchas de las cosas que venimos haciendo durante estos años son ya producto del diálogo que establecemos en espacios como el grupo de trabajo y encuadrar mi participación de alguna manera en un itinerario que siempre ha estado interesado por las nuevas tecnologías intentando hacer un aterrizaje a lo que es el motivo de la mesa de apropiación en vía cotidiana que tiene que ver con pues investigaciones de telecentros y cómo se apropiaba la ciudadanía de las tecnologías en espacios públicos de acceso más recientemente con proyectos de investigación sobre ciberactivismo que iban desde el 15M hasta el 8M y actualmente en un momento de transición donde el interés empieza a ser una vez pasada la pandemia en cómo sería esa reconfiguración de los derechos humanos el derecho de acceso a las tecnologías o el derecho humano a la comunicación en ese mundo post pandémico y cuestiones como las que planteaba antes sobre la soberanía tecnológica y digital entonces eso es un campo de preocupaciones que además y esto es una confesión personal estoy en ese momento de transición entre el proyecto de ciberactivismo y los nuevos proyectos y como sabéis cuando el anterior proyecto no termina de morir y este no termina de nacer pues van surgiendo cosas y espero que no sea un monstruo lo que yo voy a compartir con vosotros a continuación en ese sentido sí que quería porque me parece especialmente interesante destacar la tradición latinoamericana de análisis e investigación en la apropiación social de nuevas tecnologías que de hecho supone uno de los marcos teóricos de referencia de lo que yo creo que tiene que ser una guía un mapa de variables ahora que parece que está más de moda hablar de mapas de variables que de marcos teóricos pero un mapa de variables acerca de cómo es la apropiación los usos sociales de las nuevas tecnologías etcétera y me parece especialmente interesante porque la tradición latinoamericana aúna y yo creo que más que otras tradiciones a lo mejor la anglo o la francófona aúna enfoques teóricos críticos por supuesto pero de de diversa aproximación por un lado a lo cultural con los estudios culturales que desplazan el interés de los medios a las mediaciones y que ponen el acento en esa revolución o en esa vuelta al sujeto a partir de los años 60 pero también por ejemplo en aportes de la economía política que se preocupa de los procesos de producción y reproducción cultural y también de los procesos oposicionales a la subsunción total de la sociedad por el capital yo creo que ahí se dan una serie de diálogos muy fructíferos que yo creo que la perspectiva latinoamericana lo aúna bastante y que hay que reconocerlo y también hay una tradición de la que yo intento beber y poner en diálogo precisamente esta mañana Tristán hablaba de algunas cosas similares yo tuve la oportunidad de trabajar con Tristán en la Universidad de París 8 y con otros investigadores como Fabián Grandjón y hay una tradición francófona de sociología de los usos de las nuevas tecnologías que es especialmente interesante porque a diferencia de lo que hemos hecho en América Latina de lo que se ha hecho en Estados Unidos que había una especie de paso de la investigación de los medios a las nuevas tecnologías esta tradición surge del análisis de los dispositivos tecnológicos en los años 80 como el mando a distancia la informática a domicilio el contestador telefónico o sobre todo el Minitel que fue una experiencia francesa que era alternativa a la red internet pero que fue especialmente rica precisamente porque la gente se apropió de ella y hubo unos usos inesperados y muy interesantes bueno pues esa tradición yo creo que nos lleva a privilegiar también desde un punto de vista histórico un marco de análisis crítico y que se inscribe en una tradición de la que América Latina tampoco es ajena de la autonomía social definido por luchas como la alfabetización informática o la apropiación social de las tecnologías como fuente posible de autonomía de los sujetos y de participación social y política para los grupos bueno pues a partir de ahí de esas influencias teóricas yo intento plantear una yo intento se plantea porque yo lo que hago es una articulación de cosas que ya otros autores han trabajado se plantea una noción de apropiación que comprende una visión de los actores sociales no ya como consumidores sino como actores capaces de desplegar una resistencia activa y creativa en la interacción con las nuevas tecnologías en la vida cotidiana en las relaciones laborales de ocio de consumo en las relaciones de familia etcétera bajo el cuadro de esta vida cotidiana el usuario dota el objeto técnico de significaciones subjetivas o sea proyecta hacia asociaciones que son simbólicas imaginarios y los usos se inscriben en los sistemas de relaciones sociales de clase de género interétnicos o intergeneracionales y en un mundo de vida que actúa sobre los usos al tiempo que es modelado por ello bueno pues a partir de ahí para analizar esos procesos como decía anteriormente es posible crear un mapa de variables que son básicamente cinco niveles o condiciones que definen la apropiación social de las nuevas tecnologías y que no tienen en cuenta el acceso material a la red y a los equipamientos que no obstante es una condición indispensable para el proceso de apropiación pero de alguna manera el acceso material no es parte del proceso de apropiación es una condición a partir de la cual se puede desarrollar dicho proceso esos cinco niveles rápidamente son el dominio técnico y cognitivo del artefacto es decir el primer nivel el básico un segundo nivel consistiría en la integración significativa del uso de la nueva tecnología en la práctica cotidiana del sujeto es decir integrarlo en función de las necesidades que ese sujeto tiene un tercer nivel sería la utilización repetitiva del dispositivo técnico que abre precisamente las posibilidades de creación es a través de la repetición de un uso de una tecnología donde de pronto surgen itinerarios o posibilidades originales novedosas en la práctica social que implica ese dispositivo tecnológico un cuarto nivel que es la mediación en una comunidad de práctica al fin y al cabo no somos usuarios aislados todo se reproduce de manera virtual o presencial en comunidades de práctica que también son fuentes de intercambio productores de inteligencia colectiva y de transmisión y apoyo entre sujetos de aprendizaje y finalmente en un nivel propiamente colectivo la apropiación también supone que los usuarios y sus necesidades estén debidamente representados por portavoces en el establecimiento de políticas públicas pero también en el seno de la producción de las empresas privadas sería un quinto nivel de apropiación que implicaría la política pública que se hablaba en la mesa redonda de antes de la comida y que implicaría también la incorporación de leyes que también se hablaba recientemente puedan poner coto al uso indebido del algoritmo a la extracción del valor de los datos de los sujetos y de los usuarios etcétera bueno pues a partir de ese esquema a mí lo que me parecía interesante era compartir algunas experiencias de apropiación social de las nuevas tecnologías que se han expresado de forma novedosa a partir precisamente de la pandemia global porque precisamente de alguna manera se han agudizado tendencias y hay otras que se han parado y han sido subvertidas o han sido cambiadas es decir se trata de lo que yo pretendo es compartir con vosotros algunas pistas no solo para el análisis sino como una guía para la transformación yo creo que nosotros como analistas sociales críticos no solo hemos venido a interpretar a analizar sino a transformar la realidad que nos rodea entonces en ese sentido sirva esto como un mapa de variables que sean útiles para la transformación social antes de entrar en los ejemplos sí que me parece interesante plantear que claro además es algo que vosotros y vosotras conocéis de sobra pero que puede parecer interesante volver a repetirlo no porque precisamente sea evidente sino porque la pandemia lo ha puesto sobre la mesa y es que el desarrollo de la revolución tecnológica el uso de las nuevas tecnologías etc alguien decía esta mañana que la tecnología no es ni buena ni mala pero lo que no es desde luego es neutra la tecnología no deja de ser otro espacio de disputa también es un espacio de condensación de las correlaciones de fuerzas y el espacio público hoy en día cada vez más mediado digitalmente en términos de ciudadanía digital que comentaba Silvia anteriormente no deja de ser también un espacio donde el mercado intenta avanzar sus posiciones y hay un progresivo o ha habido un progresivo deterioro y retiramiento o retirada del interés común del interés público pero precisamente con la pandemia se ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia del Estado la importancia de poner los vínculos comunitarios en el centro de la política pública de recuperar cuestiones que con el neoliberalismo y con la crisis también de 2008 pero que lo que supuso fue el ascenso de este modelo de capitalismo de plataformas o de uberización de la economía lo que había venido no era precisamente a resolver un modelo fallido que se dio en la crisis de 2008 sino lo que había venido es agudizar las contradicciones y la desvalorización de los recursos públicos y comunes en detrimento de la mercantilización de los mismos entonces en ese sentido empezando por el primer nivel del dominio técnico y cognitivo del artefacto que además podríamos ligar a una cuestión que es lo que inspira este diálogo de Claxo que es la desigualdad la desigualdad económica o las fracturas de clase que revelan módulos de apropiación diferenciados en el seno de las clases populares y que se expresan en términos de lo que algunos autores han denominado como capital informacional la tradición francesa de Bourdieu denominaba capital cultural etcétera pero que ha sido especialmente relevante para entender las diferentes y desiguales formas de adaptarse a la enseñanza virtual durante la pandemia en la exposición de Roberto yo creo que lo lo ejemplificaba muy bien acerca de lo que ha supuesto pues bueno lo que Hogarth creo que decía que una casa difícil para vivir es una casa difícil para estudiar yo creo que habría que añadir que una casa difícil para vivir no solo es difícil para estudiar sino también es difícil para apropiarse de la tecnología por lo tanto la salida del centro público de educación hacia el hogar ha supuesto una agudización de las desigualdades de clase en términos de cuántos dispositivos tecnológicos hay en tu domicilio cuál es el nivel de acceso a internet cuáles son las habitaciones en las que te puedes aislar o no para tener clases con tus hermanos tienes un entorno familiar que puede teletrabajar o no es decir ha habido una serie de cuestiones que han puesto sobre la mesa pues bueno la profunda diferencia o desigualdad que hay en torno al desarrollo no solo del acceso material sino de las habilidades cognitivas y técnicas y que bueno en esta pandemia se han puesto de nuevo sobre la mesa yo creo que precisamente una de las cuestiones básicas a entender en términos de apropiación social de las tecnologías es entender que hay una serie de fracturas como vamos a ver de clase de género intergeneracionales que es necesario incorporar a la hora de analizarlos porque si no sería muy difícil entender lo que denominamos como fechas digitales que no son sino los elementos de la desigualdad estructural que configura la sociedad tal y como hoy en día están organizadas en segundo lugar ese segundo nivel que hablamos de integración significativa del uso en la práctica cotidiana del autor que podríamos ligar con la diferencia entre los usos instrumentales o los usos críticos y adaptados a las necesidades de los usuarios es decir en ese sentido con la pandemia ha habido un aumento exponencial del consumo cultural de las plataformas de streaming que por supuesto no son plataformas que se rijan por ejemplo en Europa por la legislación del audiovisual ahora se está intentando cambiar pero el algoritmo no funciona con principios de diversidad cultural de pluralismo lingüístico de producción independiente etcétera por lo tanto ha habido una pauta de consumo cultural bastante diferente con respecto a lo que podrían ser aquellos elementos del audiovisual que estaban regulados previamente precisamente como fruto de esa correlación de fuerzas previa en la política pública o también a entender en este nivel a una cuestión clásica y que va a ser el objeto de la próxima mesa que es la dominación masculina sobre los objetos digitales ya que a pesar de que tras décadas en el que las mujeres han aumentado significativamente el acceso a los equipos y la frecuencia de uso de las nuevas tecnologías siguen existiendo importantes diferencias en sus formas de apropiación hay muchas investigaciones sobre los modos de apropiación de internet que sugieren que los usos que requieren mayor habilidad técnica siguen circunscritos al ámbito mayoritariamente masculino mientras que al género femenino se vinculan las prácticas asociadas a la prolongación de su rol social de mantenimiento de las relaciones del hogar con el mundo exterior o a la cultura femenina del intercambio entender cultura femenina entre comillas etcétera precisamente con la pandemia había un estudio que hablaba de la brecha académica en la pandemia y es que en los perfiles académicos de hombres y mujeres se ha demostrado que el confinamiento ha producido una mayor productividad académica de los hombres y un parón de la productividad académica de las mujeres por lo tanto volvemos de nuevo a poner sobre la mesa las huellas de la dominación masculina de los objetos digitales y de las prácticas de apropiación tecnológica el tercer nivel el de la utilización repetida del dispositivo técnico que abre posibilidades de creación de acciones que generan novedades que también se podría ligar a esos instrumentales o críticos pues bueno tenemos muchos ejemplos de cómo los actores sociales desde agentes culturales activistas políticos o pequeños comercios durante la pandemia han adaptado sus servicios a lo digital tratando de superar los límites del confinamiento tenemos ejemplos por ejemplo de pequeños comercios locales que intentaron abrir grupos de whatsapp para tener contacto con sus clientes o su mercado cautivo efectivamente por ejemplo hubo una experiencia muy interesante en Andalucía de un grupo de restaurantes que crearon su propia plataforma para competir con Uber Eats y no fue mal tenían sus propios repartidores contratados etcétera y ellos mismos desarrollaron el software ha habido por ejemplo en los movimientos activistas nuevas formas de reunión de organización y de toma de decisiones a partir de plataformas como Telegram que ya incluso en el desconfinamiento no han vuelto a la presencialidad es decir se han hecho ya parte de la dinámica del activismo político de estos grupos o por ejemplo en la educación los múltiples ejemplos de profesorado que ha adaptado de manera muy creativa a través de vídeos de Youtube etcétera algo que iba incluso más allá de lo que le pedía el Estado el uso instrumental el Estado te pedía básicamente que hicieras una especie de tutorización cotidiana con el alumno que se podía reproducir en un seguimiento a través de correo electrónico y estaba todo bien pero bueno sí que ha habido ejemplos de esos usos creativos ¿no? El cuarto nivel sería el de la mediación en una comunidad de práctica que es la fuente de intercambios y de transmisión y apoyo entre sujetos y aprendizaje que ha sido muy interesante porque efectivamente el uso de la tecnología suele ser colectivo igual que cuando se veía la televisión se veía aunque cada vez en ambientes más individualizados pero yo creo que es muy difícil hablar de un uso pura y única y exclusivamente individual de la tecnología y en ese sentido ha habido una curiosa además que se puede vincular con la fractura intergeneracional del uso de las tecnologías en comunidades de práctica en el confinamiento donde por ejemplo grupos de WhatsApp que se utilizaban de los movimientos activistas del 8M se convirtieron en grupos de apoyo mutuo había un límite de 250 usuarios creo que en los grupos de WhatsApp entonces te iban echando del grupo a medida que tú ya más o menos estabas bien ubicado y seguían preguntando por comunidades por barrios por ejemplo en Madrid quién necesitaba qué y lo interesante era que eso se vinculaba a los carteles en los buzones de los edificios donde había pues bueno básicamente a partir por ejemplo en ciudades como Madrid con una gentrificación enorme donde los vecinos no se conocen una forma de intercambiar ya relaciones dentro de la pandemia de vecindad que no se habían producido en los años de convivencia previos bueno pues por lo tanto ahí hay fórmulas muy interesantes además que hibridan lo tecnológico con lo presencial que han sido muy interesantes ahora la contrapartida como todos estos niveles de apropiación es que no siempre esos usos son creativos son transformadores ha habido un gran uso de grupos de WhatsApp y de comunidades de práctica para difundir bulos desinformación fake news sobre la pandemia muy vinculados además creo que lo decía Castells esta mañana a la extrema derecha y a las posiciones de la reacción autoritaria que también pues bueno no dejan de ser mediaciones en una comunidad de práctica no deja de ser también provocando un poco una forma de apropiación de esas tecnologías perfectamente para un uso completamente retorcido de la transformación social y finalmente a nivel sí me va a dar tiempo de sobra a nivel propiamente colectivo cuando decíamos que la apropiación también supone la representación de los intereses de los usuarios en la política pública pero también en la intervención de la democratización del uso de los datos del algoritmo las empresas privadas ha habido ejemplos interesantes durante la pandemia por ejemplo en el caso de España ha habido dos leyes una de teletrabajo y otra de riders la del teletrabajo lo que venía más o menos esa era regular cuestiones como los horarios el material de trabajo regulaba legalmente el derecho a la desconexión del trabajador en su domicilio y una serie de cuestiones que bueno no dejaban de ser un intento de regular algo que hasta ese momento aunque hubiera gente que teletrabajara no estaba ni mucho menos desarrollado en términos de derechos laborales o la ley de los riders sabéis los riders son los que te llevan la comida a domicilio hay una ley que obliga a las empresas y esta ley está vigente en España obliga a las empresas a compartir con la representación legal de los trabajadores los datos algorítmicos o de los sistemas de inteligencia artificial que pueden influir en las condiciones laborales por lo tanto eso implica que cuando haya un sistema de puntaje o un sistema de jerarquía que puede afectar a trabajadores mal llamados autónomos esa es otra parte de la ley rompe con esa idea de que es un emprendedor que está usando sus propios medios para ser un trabajador por cuenta ajena por supuesto aunque haya un intento a través del plataformismo digital de presentarlos como emprendedores no sé si conocéis los casos pero incluso hay comentarios donde en el comentario del repartidor el usuario que pide le pide que le baje la basura ya que va y si no le baja la basura le ponen un comentario negativo ese es el nivel al que se ha llegado de retorcimiento de las fórmulas de servicios y de trabajo en el capitalismo de plataformas bueno como conclusión a través de este pequeño breve recorrido sobre esos niveles y sobre las posibles vías de interés y de actuación en el mundo post pandémico yo creo que la pandemia es una oportunidad o supone una oportunidad para dar una nueva vuelta de tuerca en la redefinición de los derechos de ciudadanía comentamos esta mañana el derecho al acceso a las tecnologías el derecho a la comunicación en un contexto social económico político y cultural donde el derecho a la ciudadanía está cada vez más mediado tecnológicamente en este sentido y para concluir el objetivo de transformación social al que apunta la apropiación social de las nuevas tecnologías pasa por la reivindicación de esos derechos a la comunicación o al acceso de las nuevas tecnologías para dar respuesta al conjunto de valores de derechos de estructuras sociales que acompañan esas nuevas formas de organización social y que se han acelerado con la actual crisis de la pandemia global así el derecho a la comunicación no se centraría única y exclusivamente en el mero acceso a la información sino que debería poner el acento en las dinámicas de apropiación tecnológica por parte de la ciudadanía en la creación de espacios tecnológicos y sociales abiertos e independientes de las leyes del mercado en definitiva en tiempos de pospandemia sin derecho a la comunicación se cercena el ejercicio efectivo de la ciudadanía y sin embargo como decíamos antes el reconocimiento del derecho a la comunicación tiene que enfrentarse a un contexto dominado por el desmantelamiento de lo público y por el auge de los intereses comerciales eso aunque haya un intento de volver en términos de Estado a la autonomía estratégica que se hizo en la Unión Europea ahora después de que se han dado cuenta que la deslocalización pues no era la salida para determinados contextos de crisis pero bueno sigue habiendo efectivamente una fuerza neoliberal que sigue siendo hegemónica en el planteamiento de las políticas públicas y también en el planteamiento de las legislaciones que afectan a los usos y a la apropiación de las nuevas tecnologías entonces dependerá de la capacidad de organización y reivindicación de los derechos en beneficio de las capas populares todos esos movimientos que planteaba Silvia en su intervención y dependerá de esos movimientos la posibilidad de hacer de la crisis una oportunidad para ese nuevo horizonte de transformación social muchas gracias muchas gracias a ti Javier por tu presentación seguimos con Rosalía Vinocur Rosalía pertenece a la Universidad de la República de Uruguay es doctora en ciencias antropológicas por la UAM profesora e investigadora en la facultad de información y comunicación de la Universidad de la República del Uruguay es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y México y de la Academia Mexicana de Ciencias ha coordinado numerosos estudios e investigaciones socioantropológicas sobre la apropiación de los medios electrónicos y digitales en la vida cotidiana de diversos sectores socioculturales particularmente en el caso de jóvenes y adolescentes actualmente está coordinando la investigación prácticas de consumo apropiación y socialización de la información política en el contexto de la pandemia en Uruguay ha publicado más de cien artículos en libros y revistas especializadas entre sus libros destacan Ciudadanos Mediáticos Robinson Crusoe ya tiene celular hacia una antropología de los lectores en coautoría con García Conclini Conclini Nivón Bolán Pérez Gerber López y Pinochet y familias pobres y computadoras claros oscuros de la apropiación digitales en coautoría con Rosario Sánchez Vilela es miembro además del grupo de trabajo de Claxo apropiación de tecnologías digitales y nuevas interseccionalidades Rosalía dispone de 20 minutos por favor bueno buenas tardes les agradezco a todos que estén aquí hola Susana bueno siempre me da gusto compartir con las colegas y los colegas los temas que nos unen en esa red que coordinan con tanto acierto Susana Silvia y Ana Laura Rivoar y también saben las colegas porque hemos compartido en muchos otros foros como bien dice el querido Raúl Trejo del Abre que dice que mis temas van cambiando pero mis obsesiones siguen siendo las mismas y es tal cual y entonces yo aquí en el día de hoy quiero compartir con ustedes una de mis obsesiones que tiene que ver con la manera o las posibilidades o la manera como nos paramos para evaluar la apropiación de las de las tecnologías y los recursos digitales particularmente en este caso entre los sectores de menores recursos entre las poblaciones más vulnerables también saben las las colegas y los colegas que hemos construido esa trayectoria de trabajo y de intercambio tan fructífera que he investigado estos temas como antropóloga en campo en México en Uruguay y en Costa Rica y traigo esta preocupación que quiero insistir sobre ella porque creo que poder conseguir un desplazamiento que es de orden epistemológico de la manera de cómo entender de cómo comprender la apropiación de las tecnologías digitales en estos sectores nos puede ayudar a tener insumos otro tipo de insumos para el diseño de las políticas públicas y para el cuestionamiento de las políticas públicas la siguiente por favor bueno como todos sabemos las políticas públicas que están destinadas a los sectores de menores recursos no puede ser de otra manera son por naturaleza prescriptivas porque siempre se proponen intervenir para mejorar o cambiar sus condiciones de vida y es normal y así es que involucren objetivos estratégicos líneas de acción para la ejecución resultados esperados y por supuesto como no puede ser de ninguna otra forma la construcción de indicadores para su evaluación basados en esos objetivos y resultados esperados y las políticas de inclusión digital no son la excepción la siguiente por favor pero algo que vengo discutiendo desde hace un tiempo que estos indicadores que son consistentes con los objetivos de la política tienen la limitación de que condicionan la evaluación a relevar solo lo que se puede medir y observar en términos de los mismos dejando por fuera prácticas imaginarios representaciones y realidades sociales que son constitutivas de esas experiencias desiguales de la apropiación de las tecnologías y los recursos digitales y que yo entiendo que podrían aportar otras dimensiones explicativas para repensar las políticas de inclusión digital la siguiente por favor entonces yo para quiero traerles un un abordaje una propuesta de orden epistemológico que por supuesto no es solo mía aunque sí este es propuesta es parte de haber trabajado con muchos investigadores y investigadoras a lo largo de mi carrera académica y de mi carrera como investigadora pero que profundizar en el diagnóstico que es lo que nos preocupa siempre de la situación de apropiación de estas tecnologías en condiciones de desigualdad es necesario avanzar hacia evaluaciones más comprensivas no solo de la heterogeneidad de experiencias digitales que todos tenemos claro que esas experiencias son heterogéneas sino de los entornos constitutivos de las mismas la siguiente y aquí permítanme que voy a usar las fotografías en un sentido metafórico quizás para ser más explícita o más clara sobre lo que quiero decir cuando nosotros estudiamos en los sectores de menores recursos o en cualquier otro sector social la relación de las personas con las tecnologías los aparatos los artefactos y los recursos digitales siempre ponemos el foco en esto que se ve en las fotos ¿no? que hacen los niños en este caso y las niñas con los recursos y las tecnologías digitales o a la inversa que producen en los niños y en las niñas los recursos y las tecnologías digitales entonces es como que esta focalización hace que quizás perdamos de vista los entornos que son constitutivos de esa relación con las tecnologías la siguiente por favor la siguiente por favor ah perdón la siguiente para una disculpa por favor bueno entonces qué sucede cuando ampliamos el foco en esos mismos sectores entonces estas imágenes que son tan cercanas de la pandemia entonces empezamos a advertir la cómo intervienen otros miembros de la familia las los esfuerzos por ayudar por aprovechar el trabajo que se hace probablemente con un solo celular la niña está ahí sosteniendo junto con la mamá la hermanita para que el hermano pueda hacer la tarea empezamos a ver también que hay un entorno que tiene que ver donde este aprovechamiento se produce afuera o esta interacción se produce afuera y lo mismo en la otra fotografía igualmente podemos advertir un nivel que tiene que ver con la intervención de los otros pero esos otros son profundamente significativos del vínculo es el papá la mamá los hermanos entonces cuando ampliamos el foco aparecen otras dimensiones la siguiente y también aún comparando entre dos sectores sociales distintos si ampliamos el foco también empezamos a ver otras cosas fíjense por ejemplo en la foto de esta de esta niña que obviamente la de arriba es la niña de la clase media donde hay una sintonía una integración de las tecnologías a su cuarto los colores beige se la ve a ella en una relación muy naturalizada todo hace juego se la ve a ella muy integrada en cambio fíjense la otra fotografía todo es gris menos la computadora menos la XO hay una por un lado podemos observar desde el punto de vista simbólico el orgullo de esa niña esta es una foto emblemática del Ceibal el orgullo de esa niña de que por primera vez aquí no hay una cosa de que como en la otra foto yo nací con esta que podría ser yo nací con estas tecnologías o con estos recursos en este caso la niña muestra con orgullo eso pero también siempre que vi esta foto dije acá hay un nivel de violencia simbólica importante es lo único brillante hay una un contraste muy fuerte entre ese objeto brillante prometedor lleno de todas las cosas que no están a su alrededor y bueno y es otra dimensión interesante que en esas investigaciones trabajamos porque las familias que recibieron estas familias de menores recursos de contexto crítico que recibieron la XO son familias que vivieron la ambigüedad de estar muy contentas con la inclusión incluso lo vivieron como inclusión social como una una especie de nivelación con otros niños pero al mismo tiempo lo vivieron como una violencia porque descontrolaba y desconcertaba todo todas las formas que tenían de relacionarse con la escuela con la maestra con los deberes con los niños y bueno la siguiente aquí vemos también otras cosas dos afueras muy distintos pero no solo dos afueras muy distintos ¿qué pasó la siguiente? bueno perdón otra vez bueno entonces aquí vemos dos afueras muy distintos están estas niñas probablemente de clase media cada una con su celular hay tres niñas y hay un niño y están socializando y sacándose fotos y acá hay otro otro afuera que es interesante porque no tienen celulares pero han adquirido la misma capacidad de simbolizar esa relación como un deseo pero también como la expresión de este del nivel de 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 circulación y de este y esa impronta que nos dejan que tienen las tecnologías digitales en la vida cotidiana pero estarán de acuerdo conmigo que aunque los niños de la derecha este se saben sacar la selfie las posibilidades porque están representando eso en ese juego el entorno las posibilidades este el juego en un caso y en otro son notablemente distintas y entonces es interesante esta reflexión la siguiente por favor bueno y aquí también vemos este un adentro y un afuera que igualmente uno podría decir bueno están más o menos en las mismas condiciones tienen conectividad tiene cada uno una computadora pero obviamente que también acá hay un un adentro donde los niños están completamente integrados en en este ambientes llenos de recursos y otros ambientes donde una de las cosas que nos decían cuando entrevistamos a estas familias es que bueno que había que salir afuera para poder pescar la conectividad pero no solo por eso sino porque adentro era como difícil ubicar la 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 no era un cuaderno entonces y y los niños además para poder estar juntos les resultaba mucho más cómodo salir afuera bueno entonces ahí hay tensiones importantes los padres seguramente de los niños de la derecha tienen Seguramente tienen claro cuándo se trata de juegos, cuándo se trata de tareas que mandan en la escuela, los permisos, eso, Roxana ha trabajado mucho el tema de cómo se administran los permisos en la casa y lo que se puede y lo que no se puede, pero los padres de la izquierda tienen muchas dificultades para determinar, primero para poder acceder y determinar qué tiene que ver con la educación y qué no, cuándo hay que intervenir y cuándo no, cuándo hay que poner límites y cuándo no. Bueno, la siguiente. Entonces ahora voy a ir un poquito más rápido, pero lo que yo les quiero a partir de estas fotografías, que repito, tienen un poco un sentido metafórico, compartir con ustedes lo que yo entiendo que quiere decir comprender. Quiere decir cambiar la manera de hacer las preguntas, de tal forma que nos permitan descentrarnos de la forma de abordar el problema a partir de recuperar la perspectiva de los actores. No es lo mismo preguntar cuántos aparatos tienen, cuántas horas dedicaron a conectarse o qué problemas tuvieron para conectarse en la pandemia, que preguntar cómo se las arreglaron para que los niños y las niñas no perdieran clases. No es que la primera pregunta sea inválida, es que la segunda hace falta. La siguiente, por favor. Comprender implica evitar los sesgos deterministas en la manera de hacer las preguntas. No es lo mismo preguntar cuál es el impacto de la incorporación de las tabletas en los hogares de menores recursos, que preguntar cuál es la experiencia de las familias de menores recursos con la incorporación de las tabletas en el hogar. Mientras en el primer caso estamos asumiendo de alguna manera que las familias son los hogares más pobres, son una especie de hoja en blanco donde estas energías van a impactar como si no tuvieran ninguna experiencia, ninguna idea de esto. En la segunda estamos poniendo en primer término la experiencia de esas familias. Estamos recuperando su perspectiva, estamos recuperando sus representaciones, los significados. La siguiente, comprender necesita también algo que hemos abandonado por esta idea de la supuesta deslocalización de las redes, como que ya el ámbito doméstico o cualquier ámbito físico pareciera que no tuviera mucho importante porque permanentemente estamos deslocalizados. Bueno, yo, eso es algo, una idea que ya hace mucho está cuestionando David Morley y con el cual yo concuerdo totalmente, cada vez que nos comunicamos de cualquier forma a través de los artefactos digitales, lo primero que preguntamos es ¿dónde estás? ¿Con quién estás? O sea que eso no ha dejado esa deslocalización, no ha inhibido, al contrario, pareciera que fuera más necesario estar marcando las coordenadas físicas. Entonces, yo creo que hay que recuperar el ámbito doméstico, no solo como un escenario más, como puede decir, la escuela, el laboratorio, sino como un espacio biográfico, donde además la biografía de esa familia también es constitutiva. Instituido e instituyente, de diversos modos de vida, como han dicho aquí las colegas, también ilógicas de poder en términos etarios y de género, en condiciones de desigualdad social, que son profundamente estructurantes, no son un escenario donde ocurre la relación con las tecnologías. La siguiente. Comprender involucra tener en cuenta que si bien el concepto de apropiación digital es fundacional, en el sentido que no precede a la existencia de Internet, se nutre diversas representaciones e imaginarios sociales sobre las tecnologías digitales que provienen de la experiencia histórica con otras tecnologías. Esto es algo que David Morley lo trabaja muy bien, precioso, va explicando incluso desde la incorporación de los electrodomésticos en el hogar y cómo esos han ido resignificando esa experiencia, las experiencias que siguieron con la radio, con la televisión, con el video, con el control remoto y después finalmente con la incorporación de las tecnologías digitales. La siguiente, por favor. Comprender supone asumir que la apropiación de las tecnologías digitales siempre ocurre a través de claroscuros y paradojas que se expresan en sentimientos ambivalentes, en prácticas contradictorias y en la dificultad de las personas para explicar su experiencia con las mismas. Esto, bien, estoy terminando, me falta una larga. Esto es clave. Siempre es, digamos, hay un supuesto compartido que obviamente que para poder reconstruir los sentidos, los significados, es difícil que esto lo vamos a hacer en un cuestionario en línea o en una encuesta, entonces que requerimos hacer entrevistas cualitativas. Pero hay que tener cuidado con las entrevistas cualitativas, porque la manera que podemos hacer las preguntas, aunque aparentemente sean abiertas, pueden marcar mucho o pueden ser absolutamente determinantes de las respuestas. Y en ese sentido, en estas familias con las que entrevistamos en Uruguay, en Costa Rica y en México, era clarísimo la falta de recursos simbólicos para poder hablar de esa experiencia. Entonces, en lugar de esa experiencia, en lugar de poder decir qué es lo que les pasaba, entonces, bueno, hablaban de los peligros, de los extraños, de la pornografía, pero uno se daba cuenta que había un malestar allí que no podía poner, no se le podía poner palabras. Entonces, me acuerdo que en la investigación en Uruguay, habíamos hecho una guía, y no, no podía ser, y la guía daba vueltas así, circular, y ventaja y desventaja, y digo, no, 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 esto no, nosotros estamos marcando demasiado la caña. En la quinta guía de entrevista, después de ir y volver al campo, ir y volver al campo, y luego hicimos esta pregunta, ¿cómo era la vida antes de las computadoras? Y fue impresionante porque al mover, que no se nos había ocurrido, al mover a las familias a ese lugar de cómo era la vida, pudieron empezar a expresar muchas de las cosas de cómo era la vida al aire libre, del juego, de lo que tenían, de lo que no tenían, la ambivalencia, qué bueno que tenemos todos computadoras, pero qué malo que nosotros no sepamos usarlo, qué bueno esto, qué malo, y esa ambigüedad, pudieron empezar a ponerle palabras desde ese lugar, que era un lugar conocido. La última ahora, ¿sí? La siguiente. Entonces, las consideraciones expuestas, obviamente, parten de compromisos epistemológicos que exigen repensar las estrategias metodológicas para el estudio de la experiencia de la apropiación de las tecnologías digitales en diversos grupos. Y acá es importante, no es solo un problema de utilizar técnicas cualitativas o cuantitativas o una combinación de ambas, que en principio no tengo ningún problema en usar todas, sino del diseño de opciones que nos habiliten a explorar las prácticas, conocimientos y significados en los mundos de vida donde se inscriben. Muchas gracias, Rosalía, por tu presentación. Muy gentil. Y gracias también a Javier por su presentación. Invitamos a continuación, por favor, adelante, con cuidado, con cuidado. A María Julia Morales. ¿Está bien, María Julia? ¿Está bien, María Julia? O igual puedes presentarte tú. Lo que pasa es que María Julia me hizo su presentación con letra manuscrita y la verdad es que me va a llevar más tiempo descifrarla que si ella nos cuenta brevemente, María Julia. Por favor. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Julia Morales, soy docente e investigadora en la Universidad de la República, en Montevideo. Tengo un doctorado en tecnología educativa, bueno, del Departamento de Sociología y de la Unidad de Asesoramiento y Evaluación de la Enseñanza en la Facultad de Ciencias Sociales. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, por acá nos quedamos porque creo que nos queda, no queda mucho tiempo. Así que gracias por permitirme estar acá. Soy miembro del GT, de Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades. No traje presentación, así que van a tener que ver esta carita. Bueno, en realidad creo que, como bien decían los compañeros antes, todos nuestros temas son transversales, parecen ser. Yo quería traerles algo un poco de una investigación en la que estamos culminando en estos meses, sobre Auditoría Ciudadana de Datos, en la que estuvo participando un tiempo también otra compañera, Kemli Camacho, que está por acá. La acabo de ver. Donde, bueno, es una investigación que estamos realizando en cinco países de la región, con una investigadora de la Universidad Simón Fraser de Canadá, Ana Laura Riguar y yo, está por allá Ana Laura, estoy con los lentes de cerca, entonces no estoy viendo muy bien, de los Cervatic también de la Facultad de Ciencias Sociales, y cuatro socios de organismos de la sociedad civil, TEDIC de Paraguay, Hiperderechos de Perú, Carisma de Colombia, Derechos Digitales de Chile, y el Observatic, no me estoy olvidando de ninguno, creo, el Observatic de Uruguay, donde estamos trabajando transversalmente sobre la plataformación de la economía y el uso de datos privados, de datos personales, en distintas poblaciones. Distintos investigadores han encontrado que encuentran en el papel de los datos explicaciones relevantes al creciente capitalismo de plataformas. Esto también lo han visto en otra de las mesas que estuvo más temprano. En esta economía de plataformas, las empresas tratan como datos patentados, incluso aquellos accesibles públicamente, ¿verdad? Utilizan inteligencias resultantes para producir y monetizar predicciones de comportamientos para publicidad dirigida y servicios personalizados, y argumentan que la creación de valor en este nuevo capitalismo de vigilancia se basa en extraer datos sobre los usuarios, analizarlos para producir predicciones de comportamiento y monetizar estas predicciones mediante la focalización y la personalización. Asimismo, por ejemplo, Wess argumenta que el capitalismo de datos se basa en la mercantilización de nuestros datos, lo que permite una redistribución asimétrica de poder que se pondera hacia los actores que tienen acceso y la capacidad de dar sentido a la información. Y en este escenario, el ímpetu para crear valor de cambio puede contradecir los esfuerzos para crear valor social a través de datos abiertos. Esto es algo que trae bastante prejuicios, sobre todo, para América Latina y el Caribe y para su población, sobre todo. En este contexto, los datos personales son un recurso importante en la economía de plataforma y estas prácticas se han convertido en un foco importante de reforma regulatoria. Como había mencionado, está nuestro compañero por allá de España, estas prácticas en la Unión Europea estableció estándares al respecto en el Reglamento General de Protección de Datos, el cual es punto de referencia en las políticas de protección de datos alrededor del mundo. Y los diferentes países, incluidos algunos en Latinoamérica, han adoptado directamente esta legislación. El derecho a los ciudadanos a saber por qué se recopilan sus datos es alguna de las legislaciones que ha adoptado en Latinoamérica. Sin embargo, la mayoría de estos datos, cuando los ciudadanos reclaman o vienen en un formato que los ciudadanos no pueden leerlos, o vienen las empresas directamente en el caso omiso a esta regulación y no se los otorgan. O sea, tenemos un doble problema. Uno, las empresas que hacen caso omiso a las regulaciones existentes o la falta de alfabetización de datos de los ciudadanos para hacer el reclamo o para entender en el formato en que les son entregados los datos cuando hacen el derecho a estas legislaciones. Esta afirmación de las demandas de la comunidad sobre el uso de los datos supone entender supuestos y desafíos que implica para la ciudadanía el escenario que esté planteado. En primer lugar, el marco regulatorio adoptado en algunos países supone un principio de autorregulación con un exceso de reglamentación de largo alcance por parte de un defensor del pueblo del gobierno. Los funcionarios del gobierno se limitan a investigar quejas sobre violaciones de privacidad o sugerir mejores prácticas para la gestión de datos. Las empresas son responsables de mantener una auditoría interna de sus actividades intensivas y datos, y las revisiones gubernamentales se limitan a verificar si las empresas adquirieron los datos personales de manera adecuada, si se usan los datos de manera que garanticen la privacidad personal, y si sus bases de datos son seguras. Los proveedores de datos, es decir, los ciudadanos, se sitúan como reclamantes en este marco, en lugar de como participantes activos. Como resultado, los ciudadanos tienen una capacidad limitada para participar en debates más amplios sobre cómo las plataformas están reorganizando las prestaciones de dichos servicios. En segundo lugar, la ley otorga a los ciudadanos el derecho de acceder a estos datos, lo que recién decía, y sucede estas dos cuestiones. O las empresas hacen caso omiso cuando reclaman los datos, o los ciudadanos no son capaces de entender el formato en el que los datos son entregados a los ciudadanos. Y en tercer lugar, la pregunta subyacente que informa el diseño de las autoridades de datos corporativas o gubernamentales, es cuál es el estándar mínimo que una empresa debe cumplir para justificar la recolección del valioso recurso de datos de un individuo. Esta pregunta, entendemos nosotros, prioriza los intereses de los proveedores de servicios con fines de lucro sobre los intereses de una comunidad. El uso de datos personales por parte de las empresas del sector privado podría considerarse de manera complementariamente diferente. Las auditorías podrían organizarse en torno a una pregunta como qué tipo de actividades intensivas de datos justificarían dar valiosos recursos de datos comunitarios a las empresas del sector privado. Prácticamente no existen investigaciones en este sentido, por tanto, propusimos hace dos años atrás, un poco más, problematizar y definir desde la ciudadanía en un doble sentido como individuo y como colectivo, cuáles serían los criterios válidos para ceder nuestros datos como ciudadanos. Y para ellos se trabaja en estos cinco países, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y Uruguay, con cinco colectivos diferentes, ahora les voy a comentar cuáles, para buscar esos criterios ciudadanos por los cuales cederíamos nuestros datos a cinco empresas de plataformas o cinco empresas que utilizan plataformas para ceder nuestros datos. Entonces, en Uruguay se trabajó con personas mayores y los prestadores privados de salud. En Paraguay se trabajó con jóvenes entre 18 y 35 años con las empresas farmacéuticas que venden anticonceptivos orales, o sea, exclusivamente con la compra de anticonceptivos orales. En Paraguay se trabajó, eso fue en Perú, en Paraguay se trabajó con jóvenes, hombres y mujeres, en Perú solo con mujeres. En Paraguay con hombres y mujeres, con empresas también farmacéuticas, pero con compra de medicamentos cualquiera, también a través de plataformas. En Chile se trabajó con inmigrantes, en la bancarización, con bancos. Y en Colombia se trabajó con los rapidenderos, ellos les llamen los rapidenderos, lo que el compañero decía rider, los delivery. Y la empresa RAPI. Entonces, lo que se buscaba a través de una metodología de acción participativa que se realizó, que ahora después les comento cuál fue la experiencia, porque nos agarró en pandemia, fue 2020, 2021. Se trabajó a través de talleres, que primero fueron pensados en la presencialidad y después tuvimos que cambiar todas las metodologías. Y eso insumió trabajar con un comité de ética y ver todos los protocolos sanitarios que había en cada país y adaptar todas las metodologías a metodologías virtuales, al menos en la primera fase del proyecto, porque después tenía una segunda frase, que en algunos de los países se logró hacer presencial. En Uruguay, por cierto, no, porque fue todo con personas mayores. Y como sabemos, las personas mayores fueron las que fueron más vulnerados sus derechos en pandemia, porque no se les preguntó absolutamente nada, sencillamente se las confinó a estar en cuarentena, sin preguntarles si ellos querían estar en cuarentena o no. Entonces tuvimos que pasar todas esas metodologías, lo que nos atrasó el proyecto seis meses, por los comités de ética y los problemas sanitarios, y adaptar todas las cuestiones. Pero, bueno, buscando esos criterios que se fueron más para el lado humanista, o sea, no queremos ser números para las plataformas, queremos que nos traten como personas, queremos algunas cuestiones. Y entonces encontrar esos criterios por los cuales las personas estaban dispuestas a ceder sus datos personales a las plataformas en un hecho transaccional con las empresas privadas. En eso estamos integrando. Pero el proyecto no solo quería encontrar esos criterios, sino que en el mismo recorrido realizaron una alfabetización de datos con estos colectivos. O sea, tenía ese doble sentido. Y en este sentido de la alfabetización de datos, y que tenía mucho que ver con esto del llamado de la mesa de educación y vida cotidiana, quería comentar dos experiencias puntuales que nos pasó en este recorrido. Yo estaba encargada de la supervisión del campo en los cinco países, y tuve el privilegio de participar en muchas de las instancias de los distintos países. En uno de los talleres de la segunda fase con los colectivos de Paraguay, una de las muchachas cuando firmó el consentimiento informado, miró el consentimiento y dice, esto sí es un consentimiento informado, decía. Era como, entendieron lo que era un consentimiento informado para participar en algo que era virtual y qué era lo que tenía que firmar, y no el consentimiento que firmamos sin leer y sin saber lo que estamos firmando. Y cuando terminamos el último taller con las personas mayores, una de las personas mayores antes de irse, nos miró y nos dice, ¿se acuerdan cuando yo les conté todos los hijos que tenía y todo lo que estaban haciendo? ¿Qué van a hacer con ese dato mío? Medio picarón, o sea, no nos estaba preguntando en serio qué vamos a hacer, pero sí como diciendo, ahora entiendo, todo lo que yo digo se puede tomar en cuenta como un dato, como diciendo, ahora entiendo qué es lo que pasa con los datos y cómo son todos datos. Era como una cosa así. Y bueno, un poquito era contar estos y contarles, contarles un poquito de las conclusiones que habíamos llegado, esas eran dos experiencias puntuales que me gustaba contarles, porque en esto de la alfabetización de datos, como uno se va sorprendiendo de cosas que de repente uno que está en los temas parece que fueran obvias y no son tan obvias en la vida cotidiana de las personas. Es como nunca hubiera supuesto que una persona no se diera cuenta que cuando comenta algo en una videoconferencia es un dato. Esas cosas básicas que uno las toma por dadas y no son así dadas. Pero al principio de las investigaciones lo que hemos sacado que tienen en común la palabra humanos, las palabras, el valor de lo humano como contraparte del número es lo primero que sale como criterio en cualquiera de los cinco países. La palabra transparencia también, pero hay un criterio que sale que es el de seguridad que en todos los países está diferente y me hizo acordar mucho a lo que decías recién, el contexto. La palabra seguridad para los uruguayos tiene un contexto totalmente diferente de la palabra seguridad para los paraguayos, por ejemplo. Y nosotros a medida que estamos analizando cada vez más todas las desgrabaciones, o sea, analizando todos los talleres y todo, lo asociamos al trayecto de vida de cada uno de los grupos que estamos analizando, a los contextos de vida y a los situados que tienen. Porque las personas mayores trajeron a la relación todo el camino recorrido, la dictadura militar, y entonces la palabra seguridad para ellos era algo muy fuerte. En Paraguay la palabra seguridad y en Perú la palabra seguridad estaba más asociada a lo religioso. Era increíble, pero más asociada a la cultura religiosa que traían. A nosotros nos extrañó, por ejemplo, en Paraguay que no fuera asociada también a la política, por ejemplo. Pero estamos más asociados a lo religioso. O sea, cómo los contextos y los trayectos de vida que atravesaban estaban presentes en los criterios y en los valores que manejaban. Por eso me hice acordar también a esto, cómo se hacen las preguntas y cómo se iban pensando. Entonces, las metodologías que usábamos eran metodologías participativas e incluso se desarrollaron técnicas nuevas de taller para... Bueno, tuvieron que ser nuevas también por el contexto particular en el que vivíamos, ¿no? Y se adaptaron. Se desarrollaron 20 técnicas en las que trabajábamos mucho para hacerlas, pero después se adaptaron a cada contexto en el que algunas eran particularmente para cada contexto. O sea, trabajábamos con cada organización de cada localidad y se adaptaban en particular para esa población. Pero cómo el contexto de cada país entendía la seguridad o la transparencia o esos valores de distinta manera. Y bueno, no les puedo dar más de las conclusiones porque estamos haciendo eso y no quiero sacar una lectura rápida que después sea distinta. Por acá les puedo dejar lo que puedo compartir hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julia, por tu presentación. Entiendo, no sé, que estamos un poco con los tiempos limitados, así que no vamos a cerrar con un análisis de cada una de las ponencias, pero sí solamente agradecer su presencia, la participación de cada uno de los ponentes. Y continuamos con la jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.